La joven Andrea Cardona fue víctima de agresiones físicas por parte de su expareja. Luego de dar a conocer su caso a través de redes sociales, surgieron más denuncias en contra de Aldo N., quien ya cuenta con una orden de restricción y ya es investigado por violento. Los celos y la obsesión suelen ser una combinación que en ocasiones pueden llevar a una persona a perder la razón y cometer errores que suelen ser difíciles de remediar, como en el caso particular de la joven Andrea Cardona, quien después de terminar su relación de dos años con Aldo N., resultó con un puñetazo en el ojo izquierdo cuando se encontraba en compañía de uno de sus amigos, quien también resultó golpeado por la persona en mención. Pues fue sobre todo mucha violencia psicológica, pues ya después vinieron las agresiones físicas y pues ya, se terminó ya en lo peor. Bueno, estaba yo esperando que me atendieran afuera de un oxo, llega mi expareja, me empuja por la espalda, empuja a mi amigo, agrede a mi amigo, dándole un cabezazo en la cara y después voltea hacia mí, cuando llega su amigo y empuja al mío, voltea hacia mí y me da un puñetazo en el ojo izquierdo. Fue por estos motivos que la joven se presentó ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Torreón a fin de denunciar a su expareja luego de haber vivido prácticamente un tormento con él, pues Andrea señaló que en otras ocasiones ya había sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas por Aldo, a quien luego de hacer pública su situación en redes sociales, otras dos mujeres también lo denunciaron y hasta salió a relucir un supuesto abuso sexual. Y pues sin embargo yo aún así tengo miedo porque pues no puedo salir tranquila a la calle, no puedo salir sola y pues sobre todo me preocupa saber que no soy la única víctima de esta persona. Pues una de ellas fue su expareja, comentó que sufrió agresiones físicas durante cuatro años de su relación y otra fue una de mis amigas que dijo que había abusado sexualmente de ella un día que fuimos a una fiesta. Pues que se animen a hablar de su caso porque pues es aportar para que este tipo de personas no sigan haciéndole daño a más mujeres. Pese a que Aldo ya cuenta con una orden de restricción y demanda por agresiones físicas, Andrea decidió compartir su experiencia para que otras mujeres que se encuentran pasando por una situación similar puedan abrir los ojos y alejarse de relaciones como esta, donde incluso puede llegar a presentarse casos de feminicidio. De ahí la importancia de saber cuándo terminar con quien solo les está produciendo daño. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo.